¿Qué es Tucumán? Al anuncio de los 3.000 jardines, Tucumán ha presentado todo lo que es la documentación, los papeles, los lugares y los terrenos en el órgano correspondiente que es el Ministerio de Educación de la Nación. Esos papeles han sido presentados en tiempo y forma y después posteriormente fueron cambiando con respecto a nivel nacional quiénes eran los órganos ejecutores. Nosotros eso lo presentamos. Tucumán tiene en la actualidad una cobertura en los jardines de 5 años del 98%. Tiene 88% de cobertura en los jardines de 4 años. Y esto es muy importante saberlo porque hay que tener en cuenta que el aporte que hace la provincia es fundamental y es clave y se sigue trabajando sobre todo en un proceso inclusivo de esos niños. Con respecto a los jardines, si bien la Nación hace un aporte de edilicio, en Tucumán todavía no se ha inaugurado ninguno. Y hay que tener en cuenta que a pesar de lo que respecta a la cuestión edilicia, el Estado provincial se hace cargo de lo que es la plata orgánica funcional. El Estado pone los docentes, pone el personal auxiliar, pone los secretarios. Lo que queremos decir es que es muy importante que esta obra prospere, que esta obra avance. Es una necesidad que tenemos los tucumanos, pero que, bueno, hemos venido teniendo el suceso. Originalmente se hizo un anuncio de 3.000 jardines y en la provincia no hemos podido inaugurar en lo que va de estos dos años y medio ninguno. Nosotros tenemos todas las condiciones listas para poner la planta para funcionamiento. Sí hemos tenido aportes y construcciones desde el Ministro de Educación o construcciones escolares a nivel provincial. Hemos reparado, hemos ampliado, hemos agregado en escuelas, jardines de infantes. Porque nosotros creemos, como dice el Ministro Lichmacher, estamos totalmente convencidos que la inversión en educación siempre es poca. Entonces acá trabajamos permanentemente y en Tucumán, para la provincia de Tucumán, para la gestión del gobierno de Tucumán, la educación, y en este caso de los más chiquitos, es prioritaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!